Hola que tal amigos de Headshot Paintball, Eli aquí con ustedes. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca de los guantes HK Heartline Armored Pro. Estos guantes se manejan en varios colores. El Amp como pueden ver aquí, en rojo, en negro, en un verdecito limón, en dos tonos de gris y por último en tan. Estos guantes, para serles sinceras, son unos guantes que yo utilizo en el campo. Son muy muy cómodos y a la misma vez me protegen y no me limitan a ningún movimiento. Son muy flexibles. Aquí en la parte de adentro, como pueden ver, tienen un tipo de silicón que me ayuda bastante con el grip de la marcadora, de los pots, cuando los estoy sacando y los estoy volviendo a meter y cuando estoy rellenando la pintura. Como pueden ver, aquí en la parte de enfrente, tienen una gomita, se puede decir que dura, pero no limita ningún movimiento. Como pueden ver aquí, esta gomita es demasiado flexible, la podemos voltear, la podemos girar y en ningún momento impiden el movimiento. Estos son los guantes. Si no nos están siguiendo en Facebook, por favor háganlo en Headshot Paintball. Y por último, visite nuestra página mx.headshotpaintball.com. Hasta luego. ¡Gracias!